Estoy con el doctor Juan Otolengui, el jefe de traumatología del Hospital de Clínicas y es nuestro traumatólogo de confianza. Ese traumatólogo que se sienta convioso hasta hablar qué te pasa. Hoy en día la traumatología es muy amplia. ¿Cómo andás, Juan? Muy bien, Diego. Todo en orden, por suerte. Bueno, él está trabajando ya en el Hospital de Clínicas todas las mañanas, muy tempranito ahí. Doctor, la pregunta de hoy es, ¿el colágeno tipo 2 y las articulaciones? ¿Qué reflexiones nos podés hacer de este tema? Bueno, normalmente el colágeno es una proteína que nosotros tenemos dentro del organismo. La vamos fabricando, naturalmente se fabrica y al correr de los años, por el correr de los años, después de ya los 50 años, el colágeno ya se deja de producir. Por lo tanto, hay un déficit en nuestra articulación del colágeno. Por lo tanto, es el momento en donde uno se puede plantear la necesidad de un suplemento dietario de colágeno para tratar de nutrir nuestras articulaciones. Eso va a permitir, en líneas generales, que tengamos una mejor movilidad, tengamos un menor dolor articular, que se favorece principalmente por ese colágeno que nosotros le estamos, y sobre todo el tipo 2, porque hay distintos tipos de colágenos, hay más de 20 tipos de colágenos, pero el tipo 2 es el específico para las articulaciones. Le va a dar como una especie de andamio a toda la estructura del cartílago articular, que es fundamental para que la movilidad de la articulación funcione correctamente.